Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupón Inteligente. El día de hoy les quiero mostrar un poquito de cómo nos está afectando nosotros este virus en las ciudades de Moroleón y Oriangato. No es un video como muy feliz, pero pues como quiera les quiero compartir y esperemos que ya que todo esto pase, pues también poderles mostrar cómo es que todo esto se ve cuando hay personas. Probablemente no que pase el virus, pero que pase todo esta, ¿cómo se dirá? Todas las medidas de precaución que están teniendo porque supuestamente muy pronto se van a abrir. Ya sé que me muevo mucho, pero pues las calles aquí no son las mejores. Y también discúlpenme el audio, no sé si va a ser el mejor audio porque no traemos micrófono, pero espero que disfruten este video. Tampoco no va a ser muy largo y acompáñenme a ver. Vean chicos, los muestro, en esta calle es todo locales de ropa. Todo, todo y así es como nos afecta a nosotros el famoso virus. Ya que la zona de Oriangato y Moroleón, pues todo es textiles, todo es ropa, confeccionan la ropa aquí mismo. Entonces, ahora que están las tiendas de ropa cerradas, pues están los talleres cerrados. Muchas personas sin trabajo, vean todos, todos estos locales están cerrados y es por ambos lados de la calle que hay estos locales. Y pues ahora todo está cerrado. Bueno, aquí hay alguno, no sé qué venden, creo que venden, están vendiendo cubrebocas, por eso está abierto. Porque venden cubrebocas, pero todo lo demás está cerrado. Vean. Se ven tristes las calles. Pues normalmente aquí viene mucha gente de diferentes estados, surten de ropa y se van y pues en sus estados la revenden. Y ahorita están vacíos los locales, esto se ve una inundación de personas. También para allá, como eso es yendo tipo a la central de aquí de Oriangato, para allá también hay locales, todo está cerrado. Y pues les digo que de aquí muchas, muchas personas se mantienen y por eso pues sí está muy afectada ahorita la economía de Oriangato. Me imagino que en todo México ha de estar afectada, pero como aquí pues ninguna tienda de ropa se considera obviamente esencial, pues no están abiertas. Todo está cerrado, pero aquí parece un hormiguero cuando hay ventas. Hay mucha, mucha gente, tanta parecen hormiguitas, especialmente, bueno, anteriormente era miércoles y sábado. Ahorita creo que ya cambiaron de día de las ventas, pero, ay, creo que les venía enseñando el cielo en vez de la calle. Pero bueno, así, así es como se ve. Estas calles son, pues, calles súper lentas de transitar, por lo mismo de que hay mucha gente caminando y así. Y ahorita está como si nada bien. Todos, todos, todos los locales cerrados. Supuestamente ya para el 25 de mayo es que van a poder abrir de nuevo, lo cual, pues, quién sabe. Para acá también hay más locales aquí para los dos lados. Y esta calle, toda esta calle derecho son locales. Es más, estamos comenzando en Uriangato. Uriangato es una ciudad, Moro León es otra, pero es como si fuera una sola calle. Todo se junta alcances a cambiar de ciudad. Y toda, toda la calle es de puras tiendas de ropa. Solo tiendas de ropa. Así, de los dos lados de la calle hay locales. Y ahorita todo está cerrado. Cuando aquí, por lo general, está siempre con ropa exhibida. Todos los días abiertos. Normalmente cierran el día lunes la mayoría de las tiendas. Pero siempre hay una que otra abierta. Así que aquí es comercio diario, diario, diario. Y ahorita está, pues, todo cerradito. Vean. Aquí es como más se va a apreciar. Las personas que han venido de Uriangato, que son de Uriangato, pues, se van a dar cuenta de que tan diferente se ve con todas las tiendas de ropa cerradas. Así se ve de solito. Aquí esta calle se divide y para acá, locales. Y para allá siguen los locales. Toda esta calle derecho es tiendas de ropa también. Y ahorita les voy a mostrar cómo se ve el jardín. El jardín también siempre, siempre tiene mucha gente. Y ahorita lo tienen las bancas hasta con plásticos y todo. Así que, pues, podríamos decir que cada persona lleva su vida normal. Pero sí está, pues, afectada la economía y todo esto. Y, pues, también para que vean que sí están tomando sus medidas de precaución. Las personas usan, pues, sus cubrebocas. Y vean, está como acordonado el jardín. Por ahí ya se ve. Las bancas tienen como un plástico. Vean. Espero que se alcancen a ver algo. Vean, vean, vean. Hasta los... Sí, sí se alcanza a ver el plástico. Vean, chicos. Seguimos en la calle que les había contado de la ropa. Nada más que aquí ya vamos a comenzar Moroleón. Ahí ya se ve el letrero que dice Moroleón. Y les muestro ahí las sillas, todo lo que sea, bancas, jardineritas, están, pues, con cintas. Y esta es la misma calle en la que veníamos. Nada más que cuando les mostré el jardín de Uriangato, pues, nos desviamos un poquito. Pero vean, aquí en Moroleón también todos los locales de ropa están cerrados. No hay ventas. Si puedo, les voy a grabar cuando ya abran las tiendas. Voy a tratar de venir para que vean cómo se ve, cómo hasta vuelve la vida. Porque, pues, hay muchas, muchas personas comprando ropa aquí. Y esperemos que sí vuelvan las personas. Porque también, pues, sabemos que muchas personas, pues, están como con pánico de todo lo que está sucediendo. Pero toda esta calle desde donde veníamos es con puras tiendas de ropa. Puras tiendas de ropa. Y eso que creo que comenzamos un poquito después. Vean, esa sí está abierta, pero es de telas. Y, pues, todo lo demás está cerrado. Cuando aquí, pues, normalmente es, como les digo, todo abierto. Creo que ya se enfadaron de decir, de escucharme decir lo mismo. Pero les quería mostrar cómo es que se está viviendo aquí durante esta crisis. Y yo siento que sí, pues, está muy, muy afectado. Porque, como pueden ver, pues, aquí el comercio de ropa es, pues, lo de cada día. Están parados talleres, tiendas. Por acá también este caminito que va para allá es de puros locales. De ropa y, pues, todo aquí, como les muestro. Es una calle que casi termina lo de la venta de la ropa. Un poquito antes de uno de los jardines de Moroleón. Porque Moroleón creo que tiene dos jardines. Si no estoy equivocada. Si hay alguien de Moroleón, corríjanme. Porque ahí donde me ven no salgo del cuchillo. Vengo a México y todo y no. Vean, el mercado. Vean cómo está el mercado de aquí de Moroleón. Cuando todos estos locales están abiertos. Trataré también de venir al mercado a grabarles nada más los lugares de comida. Son los que siguen abiertos. Zapaterías y todo eso están cerrados. Para que vean. Así que cuando, cuando abran. Y este es el templo del señor de Esquipulitas aquí de Moroleón. Bueno, ahora los voy a tener turisteando. Aparte de que solo les estaba mostrando pues lo de la pandemia. Así es como se ve. Y para acá está uno de los jardines que les digo de Moroleón. También los templos están cerrados. Todos los templos, todas las iglesias. Pues no hay misas tampoco. Así es como se ve para las personas que son de aquí de Moroleón. Vean, las puertas del templo están cerradas. Vean, por aquí está el jardín de Moroleón. Y también pues es la misma situación con sus bancas. Creo que sí se alcanza a ver que están todas plastificadas. Y con cintas amarillas acordonadas de precaución. Ahí está el kiosco. Y pues sí chicas. Eso es lo que pasa. Por ejemplo aquí en esta ciudad. Bueno, en estas dos ciudades vecinas. Moroleón y Uriangato. Ahora les voy a mostrar también un poquito de esta calle. También esta calle es muy famosa. La calle Puebla. Aquí hay como que también mucho comercio. La mayoría son lugares de comida. Comidas diferentes de todo. Encuentras aquí en la calle Puebla. También hay muchas cosas que están cerradas. Porque pues también hay muchas que son pues comercios igual de. Sí, de cosas que serían no esenciales. Mueblerías, telas. Y esta. ¿Qué más? ¿Qué más les iba a incluir? Bueno, aquí en la calle Puebla encuentran de todo un poco. Pero también hay muchos lugares de comida. Esta calle es como que tiene más vida. Durante la noche. Porque creo que también hay discotecas y todo eso. La verdad no me van a disculpar. Pareciera que la turista soy yo. Pero esta calle sí tiene un poquito más de vida. Durante la noche. Y también pues hay muchos locales. Vean. Vamos a ver aquí muchos locales de telas. Porque normalmente pues todo lo de tela es lo que está aquí. Ahí hay una pastelería. Así que sí, chicas. Y muchas, muchas, muchas motos en Uriangato y Moroleon. Así que ahí se ve un poquito más. Vean. Ahí tenemos Domino's Pizza. Ahí está Domino's Pizza. Ya pasamos otra pizza que también es pizza italiana. Es, se llama Ditto Tino's. Esa no creo que la venden en todo México. Pero aquí en Uriangato es una pizza muy buena. Me gusta más que Ditto Tino's. Perdón, que Domino's. Ay, ya me ando confundiendo. También hay mariscos. Vean, hay lugarcitos de comida. Se ven bonitos. Ya las marié, pero no alcanzo a ver. Porque pues venimos manejando. Y aquí el chofer pues tiene que ir pues a la velocidad que van los demás carros. Porque si no. Vean, ahí está una mueblería. Tienditas, muchas tienditas de la esquina. Que algunas no están en la esquina. Pelerías. Ahí están hasta, creo que es un gimnasio. Ahí está una de las mejores ostionerías. La Acapulco. Y no es promoción pagada. Si alguien de los dueños de este restaurante me quiere patrocinar. Todo es bienvenido. Todos los patrocinios. Para acá están más y más negocios. Toda esta calle, toda esta calle ya se va a terminar aquí. Cuando está pues todo abierto durante la noche. Es todo algo diferente. Ah, y estos también son los famosos conos. Este es como un monumento pues por todo lo de los textiles. Parecen unos conos de hilos. Este está... Me van a perdonar. Está creo que entre Uriangato y Moroleón. Ay, no les alcancé a mostrar bien todo. Bueno, espero que se haya alcanzado a ver un poco de los conos. Y chicos, este es el templo de Uriangato. Ahorita se los vengo grabando todavía de un poquito más lejos. Y este video pues es como que algo rapidito. Porque pues venimos en carro y aprovechamos esta salidita. Ya que como estamos en contingencia. Pues va a haber que pues no, no puedo andar mucho tampoco en la calle ni nada. Nosotros también estamos tomando nuestras precauciones para poder salir. Pero ya que todo esto pase. Que ya se pueda abrir los templos. Bueno, esta vez está abierto. Wow, está abierto el templo. Pero ya que vengamos con más calma. Pues para grabarles tanto una mejor vista. Como pues más a detalle. Para que se den cuenta de aquí de donde estamos ahora. Y pues bueno chicos. Eso fue todo por este video. Espero que les guste. Que sea de su agrado como siempre. Regálenme un like si les gustó. Recuerden que siempre leo también sus comentarios. Así que no se los olviden comentarme. Si es que este tipo de videos les gustan. Y si no les gustan. Pues no tengo más que compartirles. Así que les voy a seguir compartiendo un poco de pues todo esto chicas. Y como siempre les digo muchas gracias por verme. Y nos vemos en un próximo video. Bye.